Respecto a las declaraciones irresponsables del Ministro de Obras Públicas, en los cuales pide a la Gobernación de Santa Cruz la legalización de un puente construido de forma clandestina e ilegal, tenemos a bien manifestar lo siguiente. La Gobernación de Santa Cruz no otorgará licencia ambiental a una construcción que ha sido ejecutada de forma ilegal y clandestina y que causa un daño ambiental a un humedal imprescindible, entre otras cosas, para la amortiguación de las inundaciones y del sistema de abastecimiento de agua de todo el departamento. El Ministro de Obras Públicas y el Ministerio de Obras Públicas no deben seguir el mismo actuar ilegal del ABT y del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, instituciones dependientes del Gobierno Nacional que desde el inicio tuvieron conocimiento de la construcción ilegal del puente y de la deforestación que generó la construcción del camino de 14 kilómetros de largo y 25 metros de ancho en el sitio Ranzar de Lizoso. Y pese a ello, no paralizaron ni denunciaron la depredación medioambiental que se estaba cometiendo. Finalmente, la Gobernación de Santa Cruz deja clara su posición en defensa del medioambiente y de la vida de los habitantes del departamento, por lo cual nunca se someterá a una imposición del Gobierno Nacional que vaya en contra de los valores. Informarles también que la Secretaría de Medio Ambiente notificó el 4 de febrero a la ABT, que hasta el momento no tenemos una respuesta esperando la información de ello. De la misma manera, notificamos al Honorable Alcaldía de Charagua y Llambay pidiendo información sobre el puente, que también no tenemos respuesta hasta el momento. Y hemos notificado también al representante de los Menonitas en fecha 7 de febrero, pidiendo la información necesaria y no hemos tenido respuesta de ninguna de estas tres autoridades hasta el momento. El día, dos días pasados, ha salido una comitiva de la Gobernación, se han reunido técnicos del CEARPI, técnicos de Obras Públicas y los ingenieros de Medio Ambiente para hacer una fiscalización y en los días posteriores vamos a traer el informe técnico y legal para darles más información del caso. El día de hoy, quiero reafirmar mis acusaciones y aclarar a la opinión pública sobre la construcción del puente clandestino sobre el río Parapetín. Hay daño al medio ambiente y hay incumplimiento de deberes de la Gobernación Cruceña. También han violado la ley forestal, han violado el artículo 105 de la Ley del Medio Ambiente que sanciona de 1 a 10 años de cárcel. Han violado la constitución política del Estado en sus artículos 33 y conexos. Este es un sitio ZAMSAR. Estos sitios ZAMSAR son humedales que están protegidos internacionalmente y sobre este lugar se han realizado terraplenes de acceso a este puente. Por lo tanto, ya existe un daño al medio ambiente. El puente que se ha construido no tiene estudios hidrológicos, no tiene estudios topográficos, no cuenta con cálculo estructural, ni menos aún con un cronograma de mantenimiento. Por lo tanto, hay un daño y la Gobernación no ha realizado ninguna acción. Lo vuelvo a ratificar y lo vuelvo a aclarar. Los responsables son la Gobernación Cruceña por no haber realizado actos administrativos y técnicos, no solamente durante la construcción, sino ya después. Después, no hay un solo técnico de la Gobernación o de la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación que esté haciendo un solo acto para reparar estos daños. Esta competencia que le da al ABT, evidentemente, fue en la era del golpe de Estado. Aprovecharon el golpe de Estado para hacer la construcción y realizar los accesos al puente. Corresponde realizar las acciones administrativas y técnicas y corresponde también denunciar estos hechos, porque aquí hay incumplimiento de deberes y delitos ambientales y el responsable es la Gobernación. Gobernación Cruceña Gracias. Gracias por ver el video.